Vacunas que huelen a fresa o chocolate, la magia de la infancia hace su efecto. Así se libran del temido pinchazo y además al ser intranasal actúa a nivel mucosa con lo que se consigue una alta eficacia. Casi 900 escolares de primero y segundo de infantil han sido inmunizados ya en Logroño, en su propio colegio, sin necesidad de desplazarse al centro de salud, algo que las familias agradecen. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es martes 29 de octubre, un día en el que también les contaremos que la Policía Nacional ha desmontado un auténtico supermercado de la droga en pleno centro de Logroño. En esta vivienda de Pérez Galdós los agentes encontraron 2.200 dosis de cocaína. En la operación dos hombres fueron detenidos por venta de drogas y otro por estancia irregular en el país. Pocos avances tras la reunión de ayer en Madrid a cuenta de los fondos europeos. El ministerio insiste en que las renuncias parciales a proyectos no son posibles y que Logroño tendrá que devolver el dinero. Creemos que no es un punto final, sino un punto y seguido. Va a haber nuevos encuentros, nuevos motivos o nuevas ocasiones de interpretar y de acercar posturas. Las brujas de Zugarramurdi regresan a Logroño este fin de semana. Un año más este evento conmemora el auto de fe del año 1610 en el que más de 50 personas fueron quemadas. Habrá más de 30 actividades durante todo el fin de semana como visitas guiadas, el mercado de brujería o distintas representaciones. Camino al mercado, que es el título que damos al desfile que nos conducirá el viernes 1 hasta la representación de la nueva obra teatral que estrenamos este año con título El porqué de las brujas. Y en deportes hablaremos de la destitución del técnico del Calahorra Íñigo Valencia y también del partido de Copa del Rey que afronta mañana la Unión Deportiva Logroñés. Un encuentro, ha dicho flaño, en el que los suyos esperan competir y tener opciones de ganar, aunque es cierto que lo importante y vital para ellos es la liga. Este duelo copero les llega a los riojanos tras firmar en casa un empate ante el filial armero y perder el pasado sábado en tierras aragonesas. Creo que tenemos una oportunidad bonita para rendir ante un grandísimo equipo que es de otra categoría y que es fuerte, es muy fuerte y creo que es medirnos con ese nivel para ver dónde estamos. Venga, verás que bien. Uy, a ver, hola, hola, Anata. Sí, qué bien. Y esta, Anata también. Muy bien, cariño. ¡Hala! ¡Bravo! Como Carmen, unos 900 escolares de 3 y 4 años han sido inmunizados contra la gripe en 22 colegios de Logroño. La vacuna es intranasal y como novedad esta campaña se ha acercado a los centros educativos. Los porcentajes de aceptación rozan el 60%. A chocolate, a fresa, a limón. A ver a qué os huele a cada uno, ¿vale? Los pequeños de primero y segundo de infantil del Colegio Salesianos Domingo Sabio de Logroño tenían hoy una importante tarea, oler vacunas. Por la nariz, cariño. A ver, ¿era de fresa? ¿Era de fresa? Que sí. Súper bien, choca. Muy bien. La magia de la infancia hace su efecto. Así se libran del temido pinchazo y además, al ser intranasal, tiene más ventajas. El pinchazo asusta mucho a la población, asusta a los niños, asusta a los padres. Y además tiene la ventaja de que tiene una inmunidad en las mucosas, en las mucosas en las que se administran, con lo cual tiene mayor protección. No hacerlo les puede llevar a complicaciones más graves como neumonías, infecciones de oído. Por lo tanto, ser proactivo en evitar ese tipo de riesgos es bueno para ellos y para la población en general. Casi 900 escolares de 3 y 4 años han sido inmunizados ya en Logroño en su propio colegio, sin necesidad de desplazarse al centro de salud, gracias a este proyecto piloto. El año pasado nos dimos cuenta que una de las dificultades era que los padres, cuando trabajan, no pueden a veces llevar a los centros de salud. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido acercarnos nosotros a los colegios para facilitar esta vacunación. Se podría volver a abrir punto de vacunación extraordinario sábados por la mañana como el año pasado, pero no solo en Logroño, sino también en un punto de reja alta y en un punto de reja media con ese fin. Esta vacuna, les recordamos, está indicada entre los 6 y los 59 meses. Los porcentajes de aceptación en el ámbito escolar rozan el 60%. Fue a mediados de mes cuando los agentes de la Policía Nacional irrumpieron en una vivienda del número 37 de Pérez de Caldós en Logroño y hoy tenemos más detalles de esta operación. El operativo se saldó con la detención de dos hombres, un colombiano y un marroquí, por vender estupefacientes y de otro por residir de forma irregular en el país. En el interior de la vivienda, los agentes encontraron 2.200 dosis de cocaína con un valor en el mercado de casi 46.000 euros, así como diversos útiles y sustancias destinadas a la elaboración y venta de la droga. Y los agentes de la Guardia Civil localizaron en la calle Isasa de Arnedo a un hombre de 57 años que se encontraba semi-inconsciente y al que al parecer habían agredido. El hombre presentaba una abundante hemorragia en la parte posterior de la cabeza debido a un fuerte golpe y balbuceaba algunas palabras que sugerían haber sido agredido por personas desconocidas. De momento nadie se mueve, ni un ápice. El ministerio entiende que el Ayuntamiento de Logroño hace una interpretación a su medida de las bases de la convocatoria de fondos europeos e insiste en que las renuncias parciales en el eje ciclista no son posibles. Y el consistorio, que confirmó ayer en Madrid su intención de no recuperar el carril bici de Avenida de Portugal y de no ejecutar el voladizo de la A13, que no ha habido cambios radicales en cuanto al cumplimiento. Ayer se mantuvo una reunión. El ministerio ha dado su versión, insisto, su versión. El Ayuntamiento está ahora evaluando los términos en los que fue la reunión y cuando llegue el momento haremos las declaraciones correspondientes. Pero en este momento no vamos a efectuar ninguna ni vamos a hacer ninguna valoración. Poco antes, en la sede del PP, el portavoz del grupo municipal, insistía en que la reunión de ayer no es el punto final y que habrá nuevos encuentros para acercar posturas. Creemos que no es un punto final, sino un punto y seguido. Va a haber nuevos encuentros, nuevos motivos o nuevas ocasiones de interpretar y de acercar posturas. Reiteramos una y otra vez que no ha habido cambios radicales, cambios bruscos, cambios notables en lo tocante al cumplimiento de todos los criterios de subvención europeos. A su juicio se siguen cumpliendo todos los criterios y debe imperar el principio de proporcionalidad. Veremos porque el tiempo se acaba. La fecha límite sigue siendo el 31 de diciembre y el ministerio advierte del reintegro completo de la cuantía de cada actuación. Seguimos en Logroño porque hoy también los populares han querido denunciar la subida del impuesto de basuras que indican ha obligado a aplicar Pedro Sánchez. Una subida que señalan se podría haber evitado. Pedro Sánchez nos obliga a repercutir el 100% del coste de la recogida de basura en Logroño. La tasa no era obligatoria, pero en España la han hecho obligatoria por ley, porque ellos no han hecho los deberes estos últimos cuatro años. Como saben, mañana está convocada una manifestación en Logroño por el sector productor de Rioja. Para exigir medidas ante la crisis que afecta al mercado vitivinícola. Hoy preguntado por la prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno regional está inmerso en una ronda de conversaciones con las organizaciones agrarias y que una vez finalicen estas reuniones con todos los actores, apoyarán lo que solicite el sector. Es lo que hicimos en la primera parte de la legislatura con las ayudas que el sector nos pidió, tanto la destilación como la cosecha en verde, como cualquiera otras que se pusieron en marcha. Y ahora, terminada esta vendimia hace unas semanas, hemos iniciado una segunda ronda de conversaciones. Hemos empezado por las organizaciones profesionales agrarias. Durante las próximas semanas irán produciendo el resto de reuniones con el resto de representantes del sector. Y por supuesto que una vez tengamos todas las opiniones del sector y una vez tengamos un diagnóstico conjunto con el sector, apoyaremos como Gobierno lo que el sector nos pida. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Del jueves al domingo, Autol vivirá sus jornadas del champiñón y la seta. La cita alcanza este año su decimocuarta edición y busca poner en valor la importancia gastronómica y social de una industria que ahora mismo no pasa por su mejor momento. Actualmente da trabajo a 2.600 personas y factura 250 millones de euros al año, con lo que se coloca como el segundo sector en importancia económica de la comunidad. Las jornadas esperan reunir de nuevo a cientos de visitantes en sus múltiples actividades, que incluyen catas, mercado, exposiciones y, por supuesto, degustaciones de setas y champiñones. El jueves es la presentación, el viernes la actividad estrella va a ser esa catamaridaje para 400 personas. Y el sábado, ese día importantísimo para todos nosotros de la comida en la calle. Las Autol se disfraza, nos colocamos más de 150 personas voluntarias, los delantales, los fogones, en plena calle y se cocinarán alrededor de 21 formas diferentes de cocinar el champiñón y la seta. Regresa el foro Pepe Blanco de la música hispana y sus encuentros sobre música. Dará comienzo mañana con la participación de Fernando Navarro, periodista del diario El País y autor del libro Algo que sirva como luz, sobre la banda indie supersubmarina. Para finalizar el ciclo, la cantante, pianista y compositora Elena Aranoa, el 27 de noviembre y el presentador y cantante David Moreno, estarán el 27 de diciembre. El periodista musical Fernando Navarro abrirá el foro Pepe Blanco de la música hispana mañana y lo hará presentando su libro Algo que sirva como luz, sobre la banda indie supersubmarina, el considerado el libro musical del año. Bueno, provienen de la localidad jienense de Baeza, un cuarteto que en 2016, después de tres álbumes, tuvieron un accidente grave y que eso les supuso tener a algunos de los componentes unas secuelas que en un momento de despegue para ellos les imposibilitó seguir activos en la música profesional. El 27 de noviembre la protagonista de este foro será Elena Aranoa, donde hablará sobre su trayectoria profesional como creadora musical. Y por último, el 27 de diciembre, el logroñés David Moreno será el invitado para clausurar el ciclo de este año hablando de su vida como presentador de televisión y músico. Lo que teníamos claro es que queríamos un punto de encuentro, un lugar de encuentro para hablar y acercarse a la música cantada en español, pero teniendo la óptica de un formato muy abierto y muy cercano, porque como queríamos hacerlo en nuestro Centro Cultural de Gran Vía y el auditorio de ese espacio es muy cercano, pues nos apetecía que fuese algo diferente. Las sesiones tendrán lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía y serán a las siete y media con entrada libre. Logroño revivirá este fin de semana la historia de las brujas de Zugarramurdi. Un mercado de la brujería, pasacalles, teatros, representaciones y visitas guiadas completarán más de 30 actividades para conmemorar un año más la historia de ese auto de fe de 1610. Entre las novedades, una nueva obra de teatro y un espectáculo de fuego. Las brujas de Zugarramurdi celebra su décima edición. Durante este fin de semana, del 1 al 3 de noviembre, más de 30 actividades conmemoran el auto de fe de 1610, uno de los más relevantes de la historia de la Inquisición Española. Una de sus actividades principales será el mercado de la brujería. El mercado de la brujería contará con ambientación todos los días y casi en cada momento. Podemos disfrutar de animación teatral y musical, espectáculos de magia, teatro de calle y títeres y como novedad, un espectáculo final de danza y fuego. Más de 100 personas de la Asociación Histórico-Cultural Guardias de Santiago participan en las representaciones teatrales como las del viernes día 1. El camino al mercado, que es el título que damos al desfile que nos conducirá el viernes 1 hasta la representación de la nueva obra teatral que estrenamos este año con título El porqué de las brujas. Durante la jornada del sábado continuarán los pasacalles y representaciones para recordar actos tan importantes como el aquelarre en el Parque del Ebro o el auto de fe de 1610 en la Concha del Espolón. Camino al aquelarre es el desfile que nos llevará el sábado desde el Espolón al Parque del Ebro para ver la representación de este rito perseguido por la Inquisición. Y la procesión de la Cruz Verde recreará el multitudinario escarnio público que profirió a los condenados antes del juicio. Para conocer los puntos más destacados relacionados con la Inquisición y Logroño se realizarán tanto el sábado como el domingo la visita guiada tras las huellas de la brujería. Si nos vamos a la Liga, el hecho de haber perdido este último partido creo que es un puntito de más porque siempre te remueve algo más por dentro para mostrarnos como equipo y mostrarnos individualmente. Es parte del juego que puede suceder y así lo afrontamos. Miguel Flaños no ha querido hacer hoy mucho hincapié en la derrota de Utebo y ha preferido centrarse ya en el partido de Copa de mañana. El técnico ha hablado de ilusión de cara a esa visita del Eibar a las Gaunas. Un encuentro, ha dicho, en el que los suyos esperan competir y tener opciones de ganar aunque es cierto que lo importante y vital para ellos es la Liga. Este duelo copero les llega a los riojanos tras firmar en casa un empate ante el filial armero y perder, dando además una mala imagen, el pasado sábado en tierras aragonesas. El equipo entrenó ayer y ha entrenado hoy dos sesiones antes de saltar mañana al césped de las Gaunas para medirse al Eibar en Copa del Rey. Este partido comenzará a las 8 de la tarde y se espera aquí que Rollo en portería y también que Eloy y Ugarte sean de la partida. Dice Miguel Flaño que la mejor manera de levantarse de un mal resultado, como es el caso de la Unión Deportiva Logroñes, es ilusionarse enseguida y ahí llega mañana la Copa del Rey. La Liga es muy importante, sí, 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 es muy importante, es vital, pero la mejor manera de hacer las cosas es día a día dar tu mejor versión o acercarte a ella o al menos ser capaz de rendir en las mejores condiciones siempre, cada día. En principio habrá muchas novedades mañana en el once del técnico Blanquirrojo. Lógicamente en una plantilla, pues hasta el momento, algunos jugadores han tenido más minutos que otros. Yo no doy las oportunidades porque sí, venga, porque llega y porque toca. No toca, toca lo que considero que tiene que tocar. Y le hemos preguntado concretamente por Eloy y por Ugarte y también por la portería. Eloy y Ugarte pueden jugar mañana porque están expulsados de cara a la Liga, lo que no van a poder jugar es el partido del Calahorra y por tanto es bastante probable que mañana puedan aparecer en el once titular. En portería puede jugar cualquiera de los dos como siempre, pero es muy probable que mañana juegue Quique. El partido comenzará a las 8 de la tarde y los socios adultos pagarán 10 euros, 5 los menores de 15 años. El Calahorra, próximo rival en Liga de la Unión Deportiva Loróñez, estrenará técnico en ese derbi del domingo en Las Gaunas. Y es que hoy el Club Rojillo ha anunciado la destitución de Íñigo Valencia debido a los malos resultados del equipo. Los rojillos solo han ganado dos partidos, ninguno en casa y están a un punto del descenso. Íñigo Valencia recaló en el Calahorra este verano. Venía para suplir a Carlos Pouso y con el objetivo de que los rojillos no pasaran apuros. Pero el inicio de temporada no ha sido el esperado. Al menos en las cuatro primeras jornadas en las que con él al frente, el Calahorra solo firmó un punto. Valencia era consciente entonces de la mala situación. ¿Que los resultados son los que son? Que sí, yo no puedo decir nada respecto a los resultados. Ahora, el trabajo y lo que estamos haciendo dentro es otra cosa y no somos merecedores de los puntos que llevamos, no somos merecedores de los números que llevamos. Me siento respaldado por la directiva y que no se malinterprete, pero sobre todo, o lo que más me importa a mí es que me siento respaldado por la plantilla. Que al final somos los que estamos dentro del vestuario y creo que es la gente importante, evidentemente. Los que me pueden echar es la directiva, pero me siento respaldado por ambas partes. Y esto puede cambiar mañana, porque los números son insostenibles, yo lo entiendo, yo lo asumo. Pero desde esas declaraciones del pasado día 13 y hasta hoy, la dinámica del equipo ha mejorado. De hecho, ahora mismo enlaza cinco jornadas sin perder y aunque no ha ganado en casa, está con un punto de ventaja sobre el descenso. Números que, sin embargo, no han convencido a la entidad rojilla, que hoy y aprovechando el día de descanso del equipo, ha anunciado su destitución. Una decisión que llega antes de que este domingo el Calahorra visite las gaunas para medirse en el derbi a la Unión Deportiva Logroñés. La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, jugará el domingo por la mañana en casa del Alavesve. Los riojanos confían en ganar y prolongar en Ibaya la excelente tarjeta de presentación que tienen cuando juegan a domicilio. De hecho, son el único equipo de toda la segunda federación que cuenta sus desplazamientos por victorias. Los ojos de casa lo han ganado todo y en las gaunas han sumado siete puntos de 15. Una victoria y cuatro empates. Tenemos que buscar más caminos y, sobre todo, ser más certeros en los remates. La misma certeza que tenemos fuera, ese instinto matador, planteando las cosas igual, pues es cierto. Y, Dios me libre de hablar del miedo escénico, de las gaunas, porque, demonios, esto es una mesa de vida. Al final se ha puesto un poquito más blandito, se ha levantado un poquito. No, pero el que no juega aquí es porque no sabe, ¿no? Y ya hacemos todo bien, pero el último cuarto sí que tenemos que reconocer que tenemos que mejorar. Eso está claro, ¿no? Pues no hay tiempo para más, así lo dejamos por el momento, pero les emplazamos a las ocho y media de la tarde en la segunda edición de nuestros informativos. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.